Debe serviros para afrontar la batalla final que empieza precisamente ahora. Os vais a ahogar vuestro destino en unos retos muy especiales. Cada uno cantará una copla entera con el acompañamiento de nuestra orquesta. Son coplas que vosotros mismos habéis elegido para esta noche tan importante. Luego los expertos decidirán quién merece estar en la final. ¿De acuerdo? Bueno, como es lógico, hay que establecer los emparejamientos del reto. ¿Quién se enfrentará a quién? Y esa es una elección que puede contener graves consecuencias. Así que el privilegio de elegir la primera persona que va a elegir rival será el que haya estado más arriba en la tabla. Es decir, como Fran ha sido el primero, será el que haya quedado o la que haya quedado segunda en esa tabla de clasificación general. Y lo voy a comunicar ahora mismo. Mucha suerte a los cuatro. Sumando las notas del jurado y los votos del público, el concursante que ha quedado en segunda posición y podrá elegir a su rival para el reto es... Álvaro Vizcaíno. Madre mía. Vente aquí conmigo, Álvaro. Álvaro, vente aquí conmigo. Ponte aquí a mi izquierda. Has estado a puntito, a puntito de colarte en la final como favorito. Pero ahí estaba Fran. Pero bueno, tienes muy buena posición ahora mismo. Ahora mismo vas a tener que elegir rival. Aunque yo no sé si eso para ti es una suerte o... Pues la verdad que es un... Un... Un marzavo de boca, Eva. Porque es que no sé ahora mismo quién coge. Bueno, piénsatelo. No te precipites porque ya sabes que está en juego el pase a la final. Está la gira del concierto. Y sobre todo está la posibilidad de ganar. Se llama Copla. Así que piénsatelo muy bien. Y mientras te aclaras un poquito las ideas, vamos a ver las tablas definitivas para que la gente vea cómo ha quedado la clasificación de esta noche. Compañeros, ¿está allá adentro? Es que lo que... Esto es lo que estáis viendo la gente en casa. Nosotros en Platón no hemos puesto las tablas. Yo ni siquiera sé tampoco cómo ha quedado porque no queremos que eso influya en la decisión de Álvaro. En este caso, que ha sido el que ha quedado segundo clasificado. Supongo que... No sé si mis compañeros me dicen, ¿ya está? ¿La tenemos vista ya? Vale, pues perfecto. Ahora sí que sí, Álvaro. Es una decisión tuya. Piensa muy bien cuáles son tus armas ante el jurado sobre todo. ¿Cuál es la posibilidad de cada uno de tus rivales? Y piensa también en esa final que tienes que tener en mente. Ay, pues sí. Ahora sí dime con quién te quieres enfrentar y por qué. Pues la verdad, Eva, es que no sé a mí mismo, pero... Como lo vamos a retar todos... Y yo, pues lo que... Voy a cantar con Anaraida. Voy a disfrutar con ella y vamos a cantar. Anaraida. Anaraida y Álvaro. Álvaro Hernández y Verónica. Ya tenemos a las dos parejas del reto. Como he dicho, vais a cantar coplas enteras acompañados de la orquesta. ¿De acuerdo? Empezará cantando la pareja formada por Álvaro, Vizcaíno y Anaraida, puesto que Álvaro ha sido el que ha quedado en segunda posición. Así que, por favor, os pido a los demás que salgáis del escenario. Y preparéis vuestro reto, que venís ahora. Veniros aquí los dos conmigo. A ver, para empezar, quiero que Álvaro me cuente por qué ha cogido Anaraida. Pues la verdad es que... Que no sé ya por qué... Pues mira, porque nos vamos a tener ya que retar todos y... Sí, pero depende mucho de quién elijas. Bueno, pues con... Porque el jurado va a decidir quién pasa a la final. Si eres Anaraida o eres tú. Entonces esta era una decisión muy importante. Pues como, no sé, como ya siempre estoy acostumbrado a estar en esa zona de peligro y siempre no por el jurado siempre está otra, pues... Creo darle el gusto de que Anaraida sea la que ven. Siempre tengo que salir porque ella me gane a mí. Elegante. Porque... Muy elegante. Pero merece, vale. Anaraida, ¿qué te parece que Álvaro te haya escogido como rival? ¿Estás contenta retándote con él? ¿O quizás para ti hubiese sido más fácil retarte con otro compañero? ¿Te verías a lo mejor con más posibilidades de estar en la final? Pues no, vamos, contenta no aceptar con ninguno, ¿no? Porque ya... Ya es por el cariño, pero sí que con Álvaro pues tengo una cosita especial, ¿no? Y nada, estamos aquí a esto y ya está. Estamos a esto, uno va a entrar en la final y el otro se quedará en una situación un poquito más complicada que voy a contar en cuanto terminemos con los retos. Como Álvaro ha sido el que ha quedado en segunda posición, va a empezar cantando él. Como digo, cada concursante ha escogido la copla con la que quiere retarse. Retarse. ¿Cuál ha sido la que has escogido tú? Pues yo he escogido los tientos de reloj. ¿Los tientos de reloj, por qué? Pues porque me gusta mucho, creo que es una copla muy bonita, tiene una letra muy sentida y no sé, que me gusta mucho. Pues es muy importante sentirse cómodo con la copla porque os jugáis muchísimo, jugáis el pase directo a la gran final de Se Llama Copla. Muchísima suerte a los dos. Álvaro, empezamos contigo. Agüita.